Tengo que intentar otro tutorial de gatito. A ver cómo nos va. No, pues ya tuvo que nos va a ir mal. ¿Va a ser un gato panzón? Hacemos un ovalito por acá y otro por acá. Ay, parece un bate. Le estoy copiando, pero creo que le estoy copiando mal. ¿Qué fue? ¿Añado una línea a la oreja? No, ¿cómo así? Ya le agregó hartos ángulos a la cara. ¿También le agregó ángulos al cuerpo? Pero los ratos no son figuras geométricas. Pues sí. ¿Eh? ¿Le damos forma a las patitas como de medio círculo? ¡Ah! Nada más estamos remarcando. ¿O no? ¿Aguanta en qué momento borró cosas ya me perdí? ¿O nunca le seguí? Ay, no sé. Es el trato de empezar a dar forma. Forma de rotoplas, porque no parece gato. Hacemos sus ojitos. Aquí la naricita. No, ¿por qué su gato se ve tan triste? Yo quiero que el mío, aunque sea, sea feliz. O intentarlo. Oiga, su gato tiene mucho sueño. Y el mío, ¿quién sabe qué se mete? Sacamos sus bigotitos. ¿Cómo que ya no la habíamos remarcado? No. Le borramos todo lo que no pertenezca al cuerpo. Hacemos su sombrita. ¡Y listo! Tenemos a un gato curioso. No te creas, también estás bonito.